Dios es bueno y que Él, lo que es uno que pide es que le conozcamos mejor que invirtamos más tiempo en Él, con Él que no me agaltemos tanto el tiempo en el bochinche y las redes sociales y todas esas cosas que lo que hacen es estropear la existencia nuestra segunda carta del apóstol Pedro el mártir, uno de los mártires que prefirió morir boca abajo crucificado para no igualarse al Señor tú nunca sabes lo que Dios te va a, a dónde te va a llevar y que Él te va a permitir dos acontecimientos para mí significativos esta semana fueron lo que sucedió el miércoles en la noche aquí en la preordenación de mi compañera pero nunca lo esperamos, nunca lo creímos ahora Iris, qué cosa ahora es, yo tengo que tener cuidado ahora hermano es reverenda ella yo tengo que tener mucho cuidado cómo me comporto y Dios tiene su forma de hacer las cosas de la forma que tú menos te imaginas y el martes también tuve el privilegio de tener, ahí donde está las hermanitas usted en esa filita estaba casi todo el ejecutivo de Panamá comenzando con el presidente de la república estaba sentado donde está usted seguía la esposa el vicepresidente estaba sentado donde estaba sentado usted seguía la esposa seguían unos ministros de estado y aquí tuvieron sentaditos escuchando la palabra de Dios escenarios que se presentan y que tú tienes que aprovecharlo porque tú no sabes lo que yo sí sé es que algunas cosas que Dios habló ese día a todos, no exactamente para Él o para ellos lo deben estar recordando ese chiquitito que habla allá y dijo esto o pensalo porque ese fue el objetivo ponerlos a pensar como les pongo vengo aquí a ustedes para que piensen mediten y háganos ajustes que tenemos que hacer porque Dios vengo diciendo desde hace días esto se está poniendo feo esto se está poniendo feo y Dios lo está permitiendo ¿para qué? para que regresemos a Él para que retornemos a Él Pedro entonces es consciente de la responsabilidad y la asume yo Simón Pedro esclavo y apóstol de Jesucristo les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos esta fe es concedida debido a la justicia e imparcialidad me encanta de Jesucristo nuestro Dios y Señor imparcialidad segunda de Pedro capítulo 1 que Dios les dé cada vez ahí está que Dios les dé cada vez más gracia y paz necesitan la gracia de Dios y la paz de Dios a medida que crecen crecen crecer crecer bueno ahí está el anuncio a la entrada ahí está el anuncio a la entrada porque ninguno aquí cuando se presente ante Jesús porque se va a presentar tarde o que temprano frente a ese juez que siempre repito no admite cohecho ni tráfico de influencia y ahí va un interrogatorio yo no sé de cuántas preguntas pero lo que usted nunca jamás podrá decir es que yo donde iba no tuve la oportunidad de aprender entonces los viernes cambiamos de jueves para viernes para que tengamos ese espacio los viernes usted en vez de quedarse en su casa o o lo que esté haciendo usted hace un alto hace un alto y se viene para la iglesia porque los viernes ya no habrá un culto de viernes habrá enseñanza instrucción bíblica para todos aquí no es renacido no 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 esas cosas verdad el que quiere aprender pues desde el viernes abril 8 abril 8 inicia este proyecto vamos a ver yo vendré por aquí a ver si de verdad estamos interesados o no estamos interesados en esto que dice el apóstol a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud o sea que si usted anda virao corcovado como dice Samuel Pagán entonces es su responsabilidad porque eso no es lo que Dios tiene para usted dice todo esto lo recibimos al llegar a conocer aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos hay corrupción en medio de nosotros pareciera que no porque algunos dijeron que si pero la mayoría se quedó callado en vista de todo esto aquí viene una palabra interesante esfuércense al máximo esto me encanta porque hay una conjunción al máximo o sea que si es al máximo yo debo tener un esfuerzo adicional que normalmente hago al máximo ayer estaba y yo caminando como usualmente lo hacemos en nuestra caminata en nuestra corridita porque tenemos que sabe tenemos que los músculos se van atrofiando usted que ya tiene pasa de los 50 usted tiene que comenzar a hacer ejercicio no se quede ahí tirado en casa el nervio que no se usa se atrofia así que usted tiene que ir a hacer así a mí me duele las coyunturas pero cuando voy allá todo eso se quita ya habíamos dado unos cuantos kilómetros y dice seguimos aquí digo seguimos hay que esforzarse hay que esforzarse cuantos dicen pastor pero déjeme tranquilo en vista de esto esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios completando su fe mire complementando su fe o sea un complemento que aquí necesitamos es la fe con una abundante provisión de excelencia moral wow provisión de excelencia moral que fuera de este país si hubiese ese asunto de excelencia moral que fuera profesora que fuera de esta ciudad verdad si pudiéramos llegar y inclusive dejar que se quedaran las puertas abiertas del auto y nadie va a tocar nada como en Japón que la gente va llega al trabajo deja su bicicleta ahí y después de 7 8 horas regresa y la bicicleta está tranquila ahí aquí tenemos que ponernos rejas por todo lado hermano y aún tú llegas al cuarto y tienes que poner otra verja no hay excelencia moral dice pero esfuércese para eso provisión de excelencia moral la excelencia moral con conocimiento mire el conocimiento 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 el conocimiento con control propio control propio que tanto nos hace falta el control propio con perseverancia y la perseverancia con sumisión a Dios y la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos o sea empatía ¿sabe quién fue el maestro de la empatía? nadie lo ha podido superar Jesucristo nadie lo ha podido ni nadie lo superará dice cuando crezcan esto yo lo llamo el círculo del equilibrio perfecto cuando más cuanto más crezcan de esta manera más productivo y útiles serán mire más productivos y útiles serán esto 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 tiene peso específico en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo pero todos los que no llegan a desarrollarse de esta forma son corto de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados así que amados hermanos es forencense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado si realmente forman parte porque pudiera ser que algunos estamos aquí y estamos engañados por eso yo paré el tema del discipulado para posteriormente porque me di cuenta que una cosa es decir que yo soy cristiano y otra cosa es ser discípulo y Dios no nos llamó a ser cristiano nos llamó a ser bueno ahí está la escritura eso lo vamos a mostrar en los próximos meses discípulos así que amados hermanos esfuercen por comprobar que realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido si usted realmente es elegido entonces Dios le dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo Salvador nuestro palabra aquí que son reiterativas conocimiento justicia fidelidad fe amor verdad y por default como dice un gran amigo empatía y salud emocional que tanto hace falta la salud emocional al mundo entero salud emocional estamos en déficit los que manejan los que manejan la salud la salud mental verdad ya no se dan abasto los psiquiatras los psicólogos no se dan abasto porque estamos en déficit en esto entonces hablé de las señales en la carretera ¿se acuerdan? para no repetir eso ¿para qué sirven las señales en la carretera? ¿para qué? ¿qué tipo de clases de señales hay? a ver dígame rápidamente o alguien que se pare rápido ¿alto? yo no voy a repetir eso usted sabe yo dije que había diversidad de señales y les dije cuáles eran hasta el olfato hablé del olfato como señal ¿sí? y dije también que había formas como nosotros reaccionábamos a esas señales no voy a repetir eso no no puedo lo cierto es que el modo y la forma y esto sí lo voy a repetir que una persona responde a una advertencia se decide mire se decide cómo se decide usted decide usted a todos van decidiendo cosas yo también por la situación por la situación en que vivimos por el momento o el origen de la advertencia porque yo no le voy a poner cuidado a las redes sociales verdad porque las redes sociales no son las que van a dirigir mi vida a menos que yo sea que hay credibilidad en el que está emitiendo la advertencia prefiero creer en alguien que yo sé que es realista en vez de estar creyendo en gente en personas en cosas que solamente hacen ese tipo de anuncio para alborotar entonces esta carta que hoy estamos tratando de entender Pedro nos advierte sobre los peligros que había ayer pero ojo son los mismos peligros de hoy son los mismos eso no ha cambiado el hombre sigue siendo el mismo autosuficiencia autosuficiencia ¿sabe qué es autosuficiencia? bueno ya yo lo dije el domingo pasado herejía ¿sabe qué es herejía? ya lo dije la pasada sí así exactamente se ve que usted bueno los que copian los que escriben tienen una ¿cómo se llama? sí sí pero ese apunte tienen algo favorable mucho más favorable que los que no apuntan porque los que no apuntan eso lo dejan a la mente pero le aseguro que en 15 minutos ya no se acuerda usted absolutamente nada se habla de algunas notas aclaratorias hablé de los que los creyentes desean recibir más gracia y más paz de Dios pero no se esfuerzan nada solo están ahí esperando ¿verdad? de parte de Dios no dan un paso y aún el domingo se constituye como en algo pesado hay que ir para la iglesia no hay que ir no hay que ir eso es la responsabilidad de cada uno de nosotros pero para disfrutar lo de los privilegios que Dios ha prometido que hay que hacer que hay que hacer para recibir ¿verdad? los privilegios que Él nos ha prometido crecer en el conocimiento de nuestro Dios entonces en eso estuvimos pero entonces voy a tratar de entrar porque ya tengo 30 minutos en base al reloj que estoy observando mire lo que dice el versículo bueno ya lo leí del 5 al 9 ¿verdad? excelencia moral excelencia moral conocimiento control propio control propio perseverancia perseverancia la sumisión de Dios sumisión de Dios al efecto fraternal fraternal amor a todos etc etc ¿qué quiero decir con esto? hay que comprender mis queridos amados público presente y público que nos observa por las redes que el poder necesario para poder vivir una vida exitosa y de rectitud proviene únicamente de Dios porque usted y yo con nuestra naturaleza pecaminosa no tenemos la capacidad de poder hacerle frente a todo lo que a diario tenemos que hacer con la rectitud con la que debiéramos hacerla porque si no es por el poder la misericordia y la gracia de Dios hermanos usted y yo somos caballos muertos en la carretera como dicen en mi pueblo así es de sencillo usted y yo no tenemos esa capacidad pero a estos elementos que está señalando el apóstol Pedro aquí nosotros nuestra fe no solamente debe consistir en creer en creer algunas verdades de las escrituras porque dice la misma escritura que hasta el diablo cree sino que por la fe que Dios nos ha proporcionado ¿verdad? tenemos que reflejar esas cosas esto que acaba de leerse de señalarse debe reflejarse en nuestras acciones porque si hablamos de excelencia moral y eso usted no lo hace una realidad en su vida entonces ¿de qué estamos hablando? hemos gastado el tiempo y no hemos hecho nada si estamos hablando de conocimiento y usted no se esfuerza por adquirir ese conocimiento entonces ¿de qué vale que la pastora Diana con todo su equipo se haya forzado se hayan tenido reuniones y han tenido que levantar un currículo y han tenido que advertir a maestros o sea hacer una inversión de tiempo de dinero y de todo ¿de qué vale? ¿de qué vale? si nadie puso cuidado entonces esto hay que entenderlo desde la perspectiva de nuestras acciones desde la perspectiva de nuestro desarrollo de carácter cristiano dentro de la perspectiva y la práctica de la excelencia moral el apóstol describe varias acciones que proceden únicamente de la fe de la fe y que son parte o es yo diría que el mayor reto que tenemos nosotros los que decimos seguir a cristo por ejemplo aprender a conocer mejor a dios conoce usted a dios yo le voy a decir una cosa yo se lo dije y se lo repito en esta pandemia yo debo reconocer que he conocido más a dios que antes y los 30 40 años que estaba atrás de ser cristiano entonces no sirvió de nada si sirvió si sirvió pero sirvió también el hecho de que estaba encerrado y no podía ir para de un lado y el señor dice ahora que vas a hacer me puse a estudiar me puse a leer a conocer lo mejor y ahí comencé a escribir a escribir y escribir y escribir y escribo y escribo y sabes que he notado que cuando me siento a escribir en la mesa me va va saliendo va saliendo va saliendo y observo un versículo y Dios el Espíritu Santo comienza a hablar o sea es una interacción completamente diferente ¿por qué? porque yo decidí yo decidí estar más cerca de él y voy a la playa y voy al restaurante y voy aquí y voy acá pero entonces yo ahora priorizo 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 prioridad aprender conocer mejor a Dios cumplir su voluntad ser perseverante en algo que nos cuesta en el amor al otro en buscar el bienestar de otro amor al prójimo porque la Biblia dice de que si tú no amas a tu hermano ¿cómo puedes decir que amas a Dios? por eso a mí me encanta repetir lo que Einstein ese cerebro ese genio ¿verdad? al final decretó yo pensé que este tema de ser tú sabes el propietario el descubridor de la teoría de la red la actividad me iba a hacer grande no, no, no ahora descubrí que hay una fuerza más poderosa mucho más poderosa que las otras fuerzas esa fuerza se llama ¿cómo se llama esa fuerza? amor ¿lo estamos ejercitando? ¿lo estamos ejercitando? ¿lo estamos desarrollando? esa es una pregunta que tenemos que hacernos entonces son actitudes y acciones que debemos desarrollar nosotros y estas acciones atención no suceden por su cuenta no, no aquí ah bueno vamos a ver excelencia moral al conocimiento el conocimiento control propio ah vamos a ver control propio bueno vamos a ver si tengo control propio no, no, no eso hay que ejercitarlo eso hay que provocarlo eso no sucede por su cuenta propia ni es opcional escuche esto ni es opcional no es una opción para usted y para mí hay que trabajar fuerte para poder llevarla a cabo si no estamos perdiendo el tiempo y yo no quisiera que usted y yo perdiéramos tiempo eso debiera ser parte de nuestras convicciones cristianas de nuestra vida cristiana y al final Dios lo más lindo de esto que Dios nos da el poder y nos capacita para que podamos cumplir con cada una de ellas ah yo no puedo amar yo no puedo es que usted si usted supiera que lo que me hizo no, no, no eso es amarrarse los pantalones y la falda y renunciar a derechos y privilegios y todo lo que tú piensas que tú se te debe a ti no, no, no esto debe ser parte de mi vida no es una opción para mí así que si usted tiene un problema con su suegra vaya y arregle el asunto con su suegra yo doy gracias a Dios que mi suegra es un pan de Dios ella ¿por qué se ríen? ¿alguien tiene problemas con la suegra aquí? por decirlo menos o lo mal entonces veamos algunas cositas que nos pueden ayudar a entender mejor lo que estamos diciendo yo me encontré en esta vida nueva que yo estoy tratando de llevar ¿verdad? lo que un teólogo que llamado William O dijo en una ocasión que me llevó a entender muchas cosas quizás le pueda servir a usted mire lo que dice él ¿sabe quién es el más grande de los santos? es una pregunta ¿sabe usted quién es el más grande de todos los santos? ¿qué piensa usted de esto? no, Jesús dejemos no, no, Jesús vamos claro con él no hay comparación pero vamos a la de nosotros vamos a la de la gente del mundo ¿quién piensa usted que es el más grande de los santos? ya lo vieron ya lo están leyendo mire mire lo que describe el tratadista no es el que más ora o el que da más aquí dice él puso limosna bueno ofrenda pues limosna porque algunos no damos nada y exigimos miren cómo está esto es sucio miren el aire prendido eso cuesta hermano ayúdenme a pagarlo aquí hay un personal que come también todos los días y hay que pagarle y recogen todos los sucios que nosotros dejamos ellos tienen que recogerlo y esa gente hay que pagarle y dale ¿qué? ah la luz hay que pagarla yo pensé que la regalaban como somos una ONG que buscamos el bienestar de la gente ¿verdad? no nos mandan el recibo si usted supiera cuándo hay que pagar corriente eléctrica esas máquinas son 25 toneladas cada una de ellas ¿y sabe por qué algunos están más empobrecidos? ¿por qué están más ¿sabe por qué? ¿sabe por qué? yo delante de Dios yo le doy gracias por la mujer que Dios me dio y ustedes se ríen por eso y yo se los digo con mucha razón con un don de liberalidad espantoso al punto que de verdad ella no me regala a mí porque ¿quién me va a agarrar? ¿quién va a coer? ¿quién va a cargar conmigo? pero ella me enseñó que más bien aventurado es dar que recibir oh metió la cuña el hombre hoy bueno no es el más que más hora el que da más limos o es el o más notorio por su autodisciplina castidad o justicia y viene el asunto sino aquel que siempre este es un adverbio en tiempo ¿cuánto sabe usted? ¿verdad? no, no es que yo sé es que yo averiguo porque yo tengo mi asesora en materia de lingüística de todo que es Cervantes la profesora Dennis Centella esa es mi asesora en materia ¿por qué? porque yo tengo mis asesores porque yo reconozco que yo no lo sé todo y como yo no lo sé todo entonces yo busco quien sabe más que yo ¿verdad? y le reconozco y honro a la profesora Dennis Centella que por años me ha ayudado en esto no es que yo sé mucho pero sé que este es un adverbio de tiempo oye siempre está agradecido de Dios mire siempre está agradecido de Dios desea lo que Dios desea a ver ¿y qué quiere? ¿qué piensa usted que Dios desea? con usted no con el talalaba con usted ¿qué desea Dios de usted? lo recibe todo como una prueba de la bondad de Dios y tiene un corazón siempre dispuesto para alabarle por ello ese es el más santo ¿sabe cómo yo puse aquí al lado? gratitud ¿se acuerdan lo que yo hablé de la gratitud? pues voy a hacer un repasito ahí más o menos yo decía que el salmista en sus aprietos escribe cosas que ha legado para la humanidad en una forma tremenda cuando él decía en el salmo 19 versículo 14 sean gratos los dichos de mi boca que de mi boca no salgan culebras sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón es una unidad de acción en el pensar y en el sentir ah que es fácil yo no estoy diciendo que es fácil que es un reto si es cierto o sea que los dichos y los pensamientos se constituyan en ofrendas de gratitud a Dios wow ¿por qué? porque la gratitud es el sentimiento de valoración y estima de un bien recibido ya sea físico material o espiritual y eso nos va a ayudar a ser mejores administradores de nuestra existencia aquí en la tierra a ser gestores 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 en nuestra mente en nuestra vida y en nuestro corazón gestores administradores cuando yo soy gestor cuando yo soy administrador de mi vida y de mi corazón ¿verdad? no es otra cosa que saber controlar mis pensamientos saber controlar mis pensamientos saber proteger la emoción saber liberar la creatividad profesora los colegios de Panamá con esta actitud ¿qué sería esto? ¿cómo sería este país? andaría volando qué lástima saber volverse protagonista de su propia historia autónomos de su vida que no sea no es que otros deciden por mí que otros gobiernan por mí sino que yo soy gobernado por mí mismo y le doy autoridad al Espíritu Santo para que me guíe entonces las cosas serán completamente diferentes pero en Mateo Mateo aclara esto en una forma interesantísima quiere ver lo que dice Mateo capítulo 15 Mateo capítulo 15 porque esto es importante hermano a ver qué es lo que dice el apóstol aquí que dice el escritor Mateo capítulo 15 ¿dónde está? a ver mire lo que dice versículo a ver 10 luego Jesús llamó a la multitud para que se acercara y oyera mire dice escuchen les dijo Jesús y traten de entender dice escuchen y traten de entender o sea no solamente escuchen sino traten de entender lo que entra por la boca no es lo que contamina ustedes se contaminan por las palabras por las palabras que salen de su boca por eso hay que ser un buen gestor un buen administrador de nuestra vida que es lo que sale de mí y mire lo que sigue diciendo acá en el versículo a ver en el versículo 18 a ver dice pero pero las palabras que ustedes dicen provienen del corazón y eso es lo que contamina oh 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 salen del corazón o sea que lo que sale de mi boca sale del corazón a serio esto porque si salió algo ahí que desgraciado muérete eso no salió eso salió del corazón o sea que eso estaba ahí ya gestándose y padre de la gloria pues del corazón salen los malos pensamientos el asesinato el adulterio toda inmoralidad sexual mire usted el robo la mentira y la calumnia esas cosas son las que contaminan comer sin lavarse las manos nunca los contamina son medidas de asepsia solamente pero lo contamina es otro sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón wow está pesado esto pero me encontré con otro escribito aquí de un tal no es Roosevelt no sino Rossell dice los hombres no son prisioneros del destino los hombres no son prisioneros del destino sino prisioneros de su propia mente oh oh y me pregunté yo con qué alimentas tu mente cuál es el alimento que tú le estás dando a algunos de nosotros estamos en una cárcel Pablo estuvo en el cepo de más adentro pero no por esto qué tipo de alimentos doy a la mente qué tipo de vitaminas le estoy dando a mi mente en cuál recinto de estudios he matriculado mi mente yo paro así para que usted medite y piense ¿dónde tiene usted matriculado en qué colegio lo tiene en qué universidad lo tiene está haciendo maestría y doctorado de qué tipo naturaleza ok hablemos un poquito sobre él lo que apasionaba a Jesús porque era el maestro de la empatía ¿qué es empatía? no es otra cosa que la capacidad de sentir y comprender las emociones ajenas escuchen como si fueran propias es un proceso de identificación con otros o con otros o con otras yo he escuchado por ahí por lo menos en mi pueblo eso era una realidad en mi pueblo eso era una realidad esa es una tesis que hay por ahí que dice que las personas se inclinan hacia una hacia un oficio a una profesión porque les ayuda a resolver los conflictos y problemas personales y más profundos de su casa de su familia y por ejemplo mi destino era ser maestro porque mis padres eran educadores bueno eso es lo que soy maestro algunos dicen estudiaron medicina porque alguien de la familia se enfermó y eso le va a permitir tener cuidado por la salud de la familia otros que se hicieron terapeuta terapeuta ¿para qué? porque alguien cercano ¿verdad? o él mismo había estado experimentando algunos problemas o crisis de algunos traumas otros estudiaron en el campo del derecho para defender las causas de su casa y de su familia pero ¿saben qué? ¿qué descubrí en esto? yo no lo sabía lo aprendí lo aprendí ¿sabe usted por qué Martín Lutero? ¿por qué Martín Lutero se hizo sacerdote? ahora algunos ¿saben quién o no saben quién es Martín Lutero? ¿saben quién es Martín Lutero? ok está bien no tengo que explicarlo entonces ¿sabe por qué Martín Lutero se hizo sacerdote en sus inicios? yo no lo sabía lo descubrí lo descubrí se hizo sacerdote en el intento de poder asegurar su salvación escucha esto o sea le convenía ser sacerdote porque a través del sacerdocio yo me iba yo iba a ser salvo después se dio cuenta que estaba equivocado porque la salvación no viene porque tú haces o no haces por la gracia de Dios pero Martín Lutero pensaba este asunto entonces es muy posible que todos estamos compensando algo usted y yo estamos compensando algo siempre estamos compensando algo al acoger nuestros oficios nuestras carreras verdad y la forma de poder seguir nuestra insistencia hoy día fija y persistente que están en nuestra mente yo quiero eso yo quiero ser eso yo quiero ser eso pero sabe que se ha descubierto no lo descubrí yo lo descubrieron muchos otros que la vida tiene su propio modo de compensación escucha esto la vida y que es la vida y quien da la vida ahí está el tema que es la vida y quien da la vida pero la vida tiene sus propios métodos de compensación y esta es una gran verdad una gran realidad ¿por qué se dice esto? porque cuando se te da algo mal una cosa o cuando algo te sale mal por lo general se te da un bien otra o sea algo te vendrá mucho mejor escucha esto ¿a le ha salido mal a usted alguna vez algo? aquí levante los manos a los que les están saliendo algunas cosas últimamente mal yo tengo unas dos manos levantadas ¿sabes qué? pero estoy esperando yo estoy esperando que viene viene algo mucho mejor ¿sabes por qué? ¿por qué? porque viene y hemos dicho amén aplauda la gloria de Dios porque hemos señalado y hemos dicho que es Dios es Dios quien le proporciona a la vida humana a la suya y la mía su significado único y su propósito único es Dios quien nos da eso es Dios quien nos proporciona esto porque si no fuera por Dios le aseguro usted y yo quien sabe que sería de nosotros si un carril se te complica si un camino se te complica pues yo tengo una noticia para ti si tú no lo sabes Dios tiene otros caminos otros caminos para que tú logres verdad algo mucho mejor algo mucho mejor mejores objetivos mejores metas y mejores propósitos porque Dios tiene propósito contigo por eso estás aquí todavía por eso estás vivo todavía porque Dios porque Dios tiene propósito contigo si no hace rato te hubieras ido te hubieras desaparecido pero como Dios tiene propósito tiene propósito contigo todavía estás aquí todavía estás aquí si todavía estás aquí porque hay propósito de Dios con tu vida pero ese propósito hay que buscarlo hay que buscarlo hay que buscarlo que clase de Dios tiene usted y tengo yo que clase de Dios tiene usted y tengo yo un Dios realmente que va más allá verdad de la capacidad de entendimiento suya y mía Dios tiene planes objetivos buenos con usted si algo le está sucediendo mal pues déjeme decirle Dios está permitiendo eso eso por alguna razón pero ese no es el objetivo primario de Dios con su vida si algo se le ha complicado pues el mundo está complicado y se va a complicar más tan solo mire las noticias yo le decía ayer en la tarde que yo tenía unas ganas de caminar con mis nietos tenía ganas de andar con ellos yo no sé usted pero a mí me encantan mis nietos y yo quería andar con ellos y le dije llame a sus mamas a sus mamas y le dije si ustedes quieren y vengan pero si no me los llevo y todo el mundo dijo arriba nos vamos y cuando estábamos ahí comenzamos a hablar de algunas cosas y mirábamos a lo que nos rodeaba y decíamos que clase de país tenemos nosotros y nos quejamos porque las cosas no caminan bien quisiéramos que fuera mejor pero ¿saben qué? comenzamos a recordar esas madres de Ucrania que están entregando a sus hijos lléveselo no saben si lo van a ver alguna vez no se sabe los que se quedaron que pensaron que se iban a proteger en los túneles ya están sepultados ahí mismo se quedan es que Dios 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 no no nos diseño para el dolor el sufrimiento en forma per se no, no, no él tenía objetivos claros Dios se planeó objetivos claros y de bienestar ¿saben por qué? porque usted y yo somos lo mejor de la creación de él yo iba a decir que la gente iba a decir gloria a Dios yo soy mejor lo mejor de la creación de Dios somos su objetivo somos lo mejor de la creación de Dios y esto me llevó a Jeremías 29 el profeta Jeremías porque aquí hay un conflicto bien serio Dios está tratando con su pueblo y la cosa se ha puesto dura no por Dios sino por ellos y ahí están pasando lo que pudiera ser lo que están pasando los amigos y hermanos de Ucrania desplazados huyendo sin saber a dónde ir y esto están en la cautividad también no por culpa de Dios porque ese no era el objetivo de Dios ese no era el plan de Dios así que no le pregunte a Dios que es lo que ha pasado en mi vida Dios mío Dios mío que mal he hecho mire lo que dice el versículo 10 de Jeremías 29 versículo 10 lo tiene esto dice el Señor ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años ustedes lo van ustedes tienen que pagar verdad el precio ese cautiverio no es por el gusto y para provocado o inventado por Dios pero dice pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí o sea aprendieron la lección entonces viene verdad lo que yo tengo para ustedes y los llevaré de regreso a casa y eso me encanta de regreso a casa a cuántos les gusta la casa a cuántos les gusta regresar a casa que significa la casa la casa significa muchas cosas muchas cosas yo quiero ir para mi casa yo quiero ir para mi casa quizás no es la más bonita quizás no es la más lujosa quizás no es lo que lo que tiene otro sí sí pero es mi casa eso es poderoso pues yo sé los planes que tengo para ustedes dice el Señor son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza en esos días cuando oren yo los escucharé los miércoles hay un tiempo para esto y en esos días cuando oren yo los escucharé si me buscan de todo corazón podrán encontrarme si me buscan de todo corazón si me buscan de todo corazón me van a encontrar si me encuentran si me encontrarán dice el Señor pondré fin a su cautiverio pondré fin a su necesidad pondré fin a sus crisis pondré fin a los que les duele a los que les molesta verdad y restableceré su bienestar los reuniré de las naciones donde les envié o sea en ese ir venir regresar en ese lugar donde estás y los llevaré a casa de regreso dice a su propia tierra a su propia tierra Dios nunca diseñó mal para ti Dios nunca diseñó lo que estás pasando pero por alguna razón el siglo te está permitiendo porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes dice el Señor pensamientos de bien y no de mal para qué para darles un futuro y darles esperanza los regresaré a casa yo meditaba esta mañanita casi oscuro ahí casa cual casa es esa Señor y me acordé de Eclesiastes capítulo 3 versículo 11 todo lo hizo perfecto en su tiempo porque porque aún el tiempo es de él y usted piensa que es suyo no nada es suyo nada es mío y él ha plantado dice la eternidad el tiempo el tiempo en el corazón del hombre pero todavía el hombre no puede ni sabe entender lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el final casa la casa la casa lugar de descanso lugar de reposo lugar de tranquilidad lugar donde la molestia no existe la molestia no existe el dolor de muela ni el dolor de cabeza ni el dolor de nada la casa ese es el objetivo de Dios los días aquí en esta tierra son fugaces pero mientras usted pueda hacer el bien al prójimo mientras usted pueda caminar en actitud moral verdadera actitud moral mientras usted pueda tener el tiempo bueno si usted tiene que hacerlo para conocer a Dios eso es ser garantía de que usted tiene un lugar y eso que le ha prometido voy pues a preparar morada para que donde yo esté ustedes también estén pero hay que trabajar para eso puede usted ponerse de pies y a ver si aquí el salmista me ayuda y hacemos de este digno nuestra oración soy tu hijo Abba Padre tú eres suficiente para mí adore la gloria de Dios alabe a Dios abra su boca confío en ti pídele apoyo y ayuda ayúdame Dios a entender y comprender y hacer estas cosas mi sitio y mi fin díganle al Padre soy tu hijo Abba Padre tú eres suficiente para mí camino de tu mano confío en ti tú eres mi principio tú eres mi principio y mi fin soy tu hijo soy tu hijo Abba Padre tú eres suficiente tú eres suficiente para mí camino de tu mano tú eres mi principio y mi fin eres mi fuente tú eres mi herencia yo corro a tus brazos tu amor no fallará eres mi fuente tú eres mi herencia yo corro a tus brazos tu amor no fallará ayúdanos Señor a entender y comprender la anchura la dimensión Señor de lo que hoy nos has enseñado una vez más comprobamos que separados de ti nada podemos hacer que ni las hojas de los árboles se mueven si no es por tu poder y tu designio Dios sin ti estamos desprovistos Señor no podemos Señor sin tu fuerza sin la fuerza de tu espíritu Señor no lo vamos a lograr pero es tiempo para amar es tiempo de perdonar es tiempo de acercarse Señor primero a ti para poder llegar a otro Dios cambia Dios mío nuestra forma de actuar y pensar cambia mi vocabulario mi forma de expresarme y decir las cosas porque no es cierto es que yo soy así no tú no eres así tú estás luchando en contra de algo contrario a lo que Dios dispuso desde antes de que tú nacieras yo quisiera que levantara sus manos y mire a mí me gusta levantar las manos delante de Dios porque cuando yo levanto mis manos a Dios yo estoy desprovisto 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 estoy entregado estoy entregado esa es la palabra estoy entregado me entrego a ti Dios te entrego a ti Jesús me entrego Dios mío a tu soberanía tu soberanía debe primar en mi vida porque lo espiritual prima prima sobre lo natural lo natural Dios mío tiene fecha de cumpleaños pero lo tuyo es eterno Señor lo tuyo es eterno aquí estoy Señor aquí estoy Dios mío desnudo delante de ti Jesús tú conoces Señor lo más profundo de mi corazón conoces antes de que yo piense ya tú sabes por dónde vengo Dios mío gracias te doy Señor por ser quien tutela mi existencia Señor gracias por conocerte a ti salir de una religión Dios mío dejar la religión a un lado para entrar en un proceso Señor continuo de aprendizaje ¿por qué? porque camino a tu lado camino contigo Señor gracias 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 Dios gracias Señor bendito eres Jesús gracias 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 por ver el video.